El diputado Ángel Medina, presidente del grupo parlamentario venezolano ante el Parlatino, denunció que los trabajadores de este organismo no han podido percibir sus sueldos, ni el último aumento salarial decretado por el gobierno nacional, pues el Ejecutivo no ha destinado el dinero para tal fin. Desde el momento que nosotros llegamos aquí hemos tenido problemas con los pagos de los trabajadores, siempre se nos ha negado, se nos ha retrasado, terminamos pagándole destiempo, no hemos podido cumplir ni siquiera con el aumento del salario mínimo que decretó el Ejecutivo hace menos de un mes o un mes y algo, no hemos podido cumplir con eso y eso nos impide efectivamente poder darle a los trabajadores el beneficio que aparte, nosotros hemos logrado aquí aumentar el 100% a los trabajadores, pero la gran verdad es que aquí habían pasado seis años sin ajustarle sus salarios a los trabajadores. El diputado informó que en los próximos días participará en una asamblea que realizará este organismo en Ecuador donde denunciará algunas irregularidades del ámbito político y económico que acontecen en Venezuela. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.